No puede ser Cuando todo te lo di Tú, mi amor, me pagas más Yo creí en ti ciegamente Y te amé de más Tal vez fue mi error Y no me arrepiento De haberte entregado Todo lo que enamoraba No te voy a odiar Al contrario Guardaré de ti Las cosas bellas Te olvidaré Hoy empiezo una nueva vida Viajaré a otro mundo Donde no haya maldad Donde todo sea verdad Donde no estés tú Que no me arrepiento De haberte entregado Todo lo que un enamorado da No te voy a odiar Al contrario Guardaré de ti Las cosas bellas Te olvidaré Hoy empiezo una nueva vida Viajaré a otro mundo Donde no haya maldad Donde todo sea verdad Donde no estés tú Te lo juro por mi madre santa Que te olvidaré Que te olvidaré ¡Die aviá! Ya eres tú ¡C dividíme! �dほedores a ver Y empiezo una lucha Valvator VDRAS VDRAS